...en el uso de la palabra el diputado Luis Mario Pastori. Bien, muchísimas gracias Presidente. Voy a comenzar comentando acerca de lo propuesto por el Presidente de la Comisión de Presupuestos, acerca del cambio de nombre que propone en cuanto a reemplazar la expresión paraísos fiscales por guarida fiscal. Bueno, no aceptamos la propuesta a este tipo de jurisdicciones, las conoce como paraísos fiscales, guaridas fiscales, también algunos lo llaman refugios fiscales. La expresión puede tener una concepción más o menos peyorativa, pero no cambia al fondo del asunto. Lo importante es que en el texto del proyecto se habla, como técnicamente corresponde, como está actualmente receptado en la Ley de Impuesto a las Ganancias, el texto ordenado en el año 2019, cuando habla de jurisdicciones no cooperantes, que son aquellos países, estados, etcétera, que no tienen firmado actas de intercambio de información, o si lo tienen no se cumplen. Y, por otro lado, las llamadas jurisdicciones de baja o nula tributación, que son aquellas definidas por la FIP, hablando de baja tributación, cuando en el impuesto corporativo a las ganancias hay jurisdicciones que tienen alícuotas muy bajas y cuando esa alícuota supera el 60% más baja que la alícuota que establece nuestra Ley de Impuesto a las Ganancias, entonces se lo considera de baja tributación. Y esto está reglamentado o legislado en el artículo 19 y 20 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, actualmente vigente, texto ordenado 2019, como le había dicho. Dicho esto, quiero comentar dos artículos que son los que yo considero el corazón de este proyecto, con el cual estamos básicamente de acuerdo en el espíritu del proyecto. Creo que nadie puede estar en desacuerdo en que la Nación Argentina pueda suministrar asistencia económica, financiera, a empresas que tengan bienes registrados en estos llamados paraísos fiscales, guaridas fiscales o como se los quiera llamar. Bueno sería que se le esté dando, ¿no? Sería realmente una cuestión insólita, porque pongo como ejemplo el ATP. El ATP no está aprobado por ley, es una creación por un DNU del presidente Fernández, pero que puso en cabeza del jefe de gabinete, Santiago Cafiero, la potestad de decidir qué tipo de empresa se les puede dar esta asistencia económica llamada ATP y a quienes no, y a qué sectores de la economía sí, y a qué sectores de la economía no. O sea que si hubiera alguna empresa que estuviera en estas condiciones y estuviera recibiendo algún tipo de ayuda en estos momentos, en este tiempo de pandemia, de cuarentena, la responsabilidad exclusiva sería del Poder Ejecutivo Nacional. O sea que no haría falta una ley que la prohíba, sino que el propio Poder Ejecutivo ya tiene la facultad de decir a este sí, a este no. De modo que es bueno siempre que haya una ley que fije las pautas, que fije el sendero por donde debe transitar el Poder Ejecutivo, que en este caso lo estuvo haciendo y lo sigue haciendo a través de un DNU. Así que esto viene de alguna manera a regular un tema que es importante y con el cual, como le digo, en lo conceptual estamos de acuerdo. Yo me voy a centrar, le decía, en dos artículos, el 2 y el 3, que habla de los sujetos alcanzados por estas limitaciones y de las definiciones para precisar bien quién están comprendidos y por qué cosas están comprendidos. En el artículo 2, cuando habla de sujetos, nos parece correcta la propuesta del diputado Carro, autor del proyecto de ley, cuando reemplaza la expresión aquellos que tengan algún tipo de domicilio, yo registro tributarios de bienes porque es una expresión bastante confusa, porque uno se podría preguntar qué significa tener algún tipo de domicilio, reemplazando directamente por sean titulares de bienes, nos parece correcta la, nos parece correcto el cambio. Yo le voy a proponer dos cambios más en este mismo artículo 2. El primero, cuando sigue el artículo 2 diciendo en jurisdicciones no cooperantes o jurisdicciones de bajo o nula tributación en los términos del artículo 19 y 20 de la ley de impuestos a las ganancias al texto ordenado 2019 y sus modificatorias, yo a aquella comprobada evasión y ahí de donde tenemos que precisar desde nuestro punto de vista mejor, porque habla allí de la AFIP y la verdad que la AFIP no condena ni no condena nada. Cuando uno está peleando, litigando por alguna sentencia, por alguna infracción supuestamente cometida, lo primero se litiga en el ámbito administrativo, ¿no? Por un lado el contribuyente, por otro lado la AFIP a ver quién tiene la razón. pero si la AFIP no le da la razón al contribuyente y dicta una resolución condenatoria, en realidad el contribuyente puede seguir apelando yendo a la justicia, por lo cual quien dicta la sentencia finalmente es algún juez de la justicia ordinaria y no la AFIP. Por lo tanto la propuesta sería yo a aquellas comprobada evasión y allí viene el agregado por defraudación fiscal con sentencia en firme pasada en autoridad de cosa juzgada y eliminar lo que dice de acuerdo a la normativa establecida por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Y luego continúa en lo que concierne a las regulaciones tributarias argentinas. Y ahí viene un segundo agregado que proponemos a este artículo después de la expresión regulaciones tributarias argentinas una coma y el agregado que proponemos sería con sanción en los últimos cinco años previos al otorgamiento de la asistencia económica o financiera. Explico por qué esto, porque si no le ponemos un plazo límite a alguien que haya cometido alguna defraudación fiscal hace diez, quince, veinte años, cincuenta años para atrás podría estar comprendido en este artículo por haber sido alguna vez sancionado por una defraudación fiscal. por lo tanto le ponemos un límite temporal repito con sanción en los últimos cinco años previos al otorgamiento de la asistencia económica o financiera. Y hablando de tiempo solamente una aclaración que no está en el texto de la ley pero queremos dejar expresado nuestra posición en este sentido creemos presidente y dejamos así sentado para la versión taquigráfica que las sanciones que eventualmente o las limitaciones que puedan eventualmente dictarse a alguna de las empresas y los sujetos comprendidos en la norma tienen que ser de hechos que ocurran de aquí para adelante nunca antes de la sanción de la ley porque si no podría devenir inconstitucional casi con seguridad o sea que esta ley se va a aplicar esto es lo que entendemos nosotros y en ese espíritu la votamos para aquellos hechos que ocurran a partir de la vigencia de esta ley cuando sea aprobada y por último para terminar en el artículo tercero le decía que también consideramos importante una corrección en donde el párrafo que sigue a continuación del inciso A debiera estar en nuestro criterio a continuación del inciso B porque habla de cuando define a qué se considera asistencia económica o financiera habla de subsidios y o moratorias y o condonación y o préstamos con tasas subsidiadas etcétera y el párrafo habla justamente de que lo expuesto no será de aplicación para las leyes que instrumenten regímenes de moratorio blanqueo por lo que consideramos que ese párrafo que está a continuación del inciso A se decorra simplemente y vaya a continuación del inciso B con un agregado al final del párrafo que diga así como también por las infracciones contempladas en la ley penal tributaria esto creo que es una omisión en el dictamen porque en el dictamen se agregó las sanciones por infracción a la ley penal tributaria que es aquellas evasiones que superan montos de un millón y medio de pesos por año y por impuesto la evasión simple o por más de 15 millones de pesos la evasión agravada por año y por impuesto esto se agregó en el dictamen nos parece bien pero faltó en este artículo entonces decir lo mismo así como también por las infracciones contempladas en la ley penal tributaria este texto está en poder del presidente de la comisión entiendo que le habrá pasado al diputado de carro por lo que bueno son las propuestas que estamos haciendo para poder y vamos a acompañar para que quede la redacción completa y no quede ningún cabo suelto y nos parece que de esta manera entonces estamos en condiciones de poder acompañar solamente para terminar presidente agradezco su deferencia creo que me he pasado uno o dos minutos simplemente decir que no 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 voy a contestar algunas chicanas que se dicen recurrentemente sobre cuando se habla de paraísos fiscales siempre se trae a colación los Panama Papers vinculándolos con la familia Macri quiero decir que una cosa son aquellos bienes que están registrados y por lo tanto pagan en el país los impuestos que corresponden de aquellos que están rodando por el mundo escondidos para no pagar ningún impuesto para evadir impuestos en la Argentina eso es una diferencia sustancial que siempre conviene tenerla presente y con estas consideraciones adelanto entonces nuestro voto favorable a este proyecto gracias presidente gracias diputado